¡Buenas tardes! Ella es bonita y al mirarla mi corazón palpita Ella tiene algo en su mirada que me atrasó Deseo tenerla, besarla, cuidarla y nunca más dejarla ir Yo te prometo mi vida, te cuento que yo te quiero tener aquí Yo te quiero ver, te quiero abrazar y no aguanto más Te voy a besar, te quiero tener conmigo mujer Los dos juntitos al amanecer Yo te quiero ver, te quiero abrazar y no aguanto más Te voy a besar, te quiero tener conmigo mujer Los dos juntitos al amanecer Los dos juntitos al amanecer Así de esta manera despedimos el año De Varela al mundo Con clave Ella es bonita y al mirarla mi corazón palpita Ella tiene algo en su mirada que me atrasó Deseo tenerla, besarla, cuidarla y nunca más dejarla ir Yo te prometo mi vida, te cuento que yo te quiero tener aquí Yo te quiero ver, te quiero abrazar y no aguanto más Te voy a besar, te quiero tener conmigo mujer Los dos juntitos al amanecer Los dos juntitos al amanecer Te quiero abrazar y no aguanto más Te voy a besar, te quiero tener conmigo mujer Los dos juntitos al amanecer Los dos juntitos al amanecer Así de esta manera suena lo nuevo, lo que se viene De Varela al mundo Con clave, claro Sí, 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 sí Vamos a reír Vamos a reír Y seguimos, seguimos Presentando el hilo nuevo Lo que se viene Para todos ustedes Podemos empezar Podemos empezar a reír A vivir Y te lo dice Sebastián Mera De esta manera Saluditos a las chicas Club de Pan de Varela al mundo con clave A full Los reyes de la noche también Amigos Alberto Vélez No lo pienses Si alguna vez Tienes algún problema No lo olvides que sabes No lo pienses Ven aquí Y te vas a divertir Estarás con tus amigos Nada puede salir mal Y tú lo sabes Solo tienes que confiar Dame tu mano Ven, vamos a bailar Que la vida es solo una Y tenemos que disfrutar Podemos empezar Solo hay que reír Olvidar los problemas Poner música y a vivir Y ven, vamos a bailar Que la vida es solo una Y tenemos que disfrutar Podemos empezar Solo hay que reír Olvidar los problemas Poner música y a vivir Y a vivir ¡Vamos a reír! ¡De manera al punto! ¡Un clave! ¡Me mandamos un saludo A Alberto Vélez A Maxi Vigues diseño Gracias por el aguante ¡Papá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, Marian! ¡Sí! ¡Y acá! ¡Con clave! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para los a reír! ¡Para los a reír! ¡Y bien alto! ¡Un saludo para las chicas del Club de Juan de Conclave! Ya me voy La puerta está abierta Si quieres seguirme Te invito a hablar Avanzar Que no está bien Quedarse llorando Lo triste es pasado Y el presente Avanzar Avanzar como se pueda Eligiendo la manera Eligiendo la manera La marea Vanta y sube Como náufragos de arena Avanzar No es Viso que es lo que vivimos Avanzar No es Otra cosa que vivir Avanzar 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 Y creer Y a pesar de todo Avanzar como se pueda Eligiendo la manera La marea baja y sube Como náufragos de arena Avanzar Avanzar No es Visotear lo que vivimos Avanzar Avanzar No es Otra cosa que viví Avanzar Avanzar Y creer Y a pesar de todo Avanzar Avanzar Fuertes aplausos Y a ver si los Reyes de la noche me acompañan y Dale con clave Dale con clave Y dale con clave Dale con clave Un aplauso para los chicos De los Reyes de la noche Villa Dominico Así de esta manera Despedimos bien arriba El año junto a todos ustedes Así suena Con clave en vivo Y te lo hice así Ay mi amor No sabes cuánto Te extraño Así Te quiero Hasta donde Hasta acá nomás Cerquita nomás Abraza de repente Y tu disco suena suavemente Y tu disco suena suavemente Eres tan difícil Cuando vas bailando entre la gente Por favor No hay nada más que amor El mar se mueve El pie se suena Y cada sal es tan difícil Pero no No me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Pero no Pero no No me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas ¡Vamos mi banda! No, no, no No me puedes dejar así No me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no Paraguay Argentina Con clave Acá en Radio Estudio hoy Crónica Vamos a pasarla bien Claro que sí Le vamos a dar un saludo A toda la gente linda De Formosa, Misiones, Corrientes Paraguay Allá vamos papá Ja, 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 ja Anoche Yo me enamoré Anoche Tu noche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar tus labios Mi corazón latió Creí que era real Pero mis amigos me siguen En el día hasta la eternidad ¡Gracias a Dios! Así de manera Suena 21 material discográfico De Varela del punto Sub clave Sí, sí Panos al rey Panos al rey Vamos los reyes de la noche Sí Anoche Anoche Yo me enamoré Anoche Tu noche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche Anoche Lo mágico que se la venga Ve a cero Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besallo en mis labios Mi corazón latió Me enamoré No me enamoré Pero ya me convencí Que eres mi Hasta la eternidad Panos al rey Panos al rey Panos al rey Creo que me lo gané Todo por hacerte reír Solo dime que sí Y tendrás la luna o caña en la cabeza Y como voy a lanzar en las estrellas Y bailar al viento calmo entre tu sombra Y mi sombra Si Quiero estar justo de pie Cuando me digas sí Para llevarte a volar Como para empezar Y llevarse de la mano a San Neptuno Perfuma, rica, rica, la paso todo Ser feliz a fondo en cada segundo Mi segundo Ser Feliz Solo eso pido ser Feliz Y compartir mi canción Mi voz Tu voz El cielo El mar Mi corazón Ser feliz Y vivir Y vivir Y me dono Así suena Llegamos impensibles Con clave Si Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Se fue Me vas a extrañar Te ha puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras De todas nuestras Travesuras Pero será muy tarde De todas nuestras De todas nuestras Te vas a acordar De todas nuestras Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Tú dices tus palabras Tus manos me mentían Cuando me encariciaban Se te sirvió robarte Para que te guiaras Te lo quedas de todo Cuando no vales nada Me vas a externar Tampoco lo que quieres Que vas a buscarme Y vas a llorar Con tus amigos más Supiste van a dudarle Te vas a acordar Todas nuestras travesuras Pero serán importantes Me vas a extrañar Con un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Si te toman la Que te quito a ti y te siga Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Levarela al mundo Con clave Y... Samira La heredera La forma La forma ¡Viva! Te vas a extrañar Con lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Si vienes van a darme, te vas a acordar De todas nuestras travesuras, pero serás muy grande Y me vas a engañar, de un amor como este, no fácil de olvidar Y nadie sabrá, a ti se va a dar, a ti se va a dar, a ti se va a dar, a ti se va a dar Pero fue un error, entregar mi corazón, a quien no lo merecía ¿Te gusta, eh? ¿O no, Sammy? ¡Me encanta! ¡Con claves! ¡Sí! ¡Baire! ¡Ritmo y sabor! Un saludo para la señora María Patricio Sampo, para acá los bandidos ¡Gracias a Alberto Vélez! ¡Los Reyes de la noche! Este fue el show conmigo, ¿no? ¡Se, go! ¡Flaven! Dini, Lili, las amo ¡Fuertes aplausos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.